en el metro de Santo Domingo. Continuamos con más información en Buenos Días de Reden este viernes. Gracias por seguir con nosotros, mantener la sintonía. Miren señores, se están haciendo, se están haciendo unas denuncias preocupantes en el metro de Santo Domingo. Mujeres se están denunciando la situación por la que están pasando, atravesando cuando hacen uso de este transporte colectivo. Un transporte que se puede decir de todo, se ha dicho de la construcción de esto, que han sido sobrevaluadas y demás, pero sin embargo, la realidad es que ha resuelto el problema de mucha gente que tenía que llegar a diferentes puntos de trabajos, de estudios, de compromisos, que se le hacía eterno llegar, y también costoso, ¿por qué no? Ha resuelto una situación el metro de Santo Domingo. Pero no sé qué es lo que pasa, que en los últimos meses hemos visto cómo en el metro hay diferentes denuncias, señores. Los empleados se quejan que son maltratados, que le pagan poco. Vemos lo que pasó con el choque de vagones, algo que no se imaginó usted nunca que podía suceder, sucedió. Que a propósito, no se ha hablado más del tema, claro, no se ha hablado más del tema, porque el tema haitiano ha tapado lo del metro, ha tapado lo de San Cristóbal, y otros temas más importantes que hay que darle seguimiento en el país. Pero bien, estoy hablando de la situación que se está viviendo en el metro. Al parecer, sí, el metro está abandonado. En el metro parece que no hay gerencia, que no hay administración. ¿Por qué empleados, usuarios, todos no pueden estar equivocados y reportando diferentes situaciones de descuido que hay en el metro? Pues ahora las mujeres están preocupadas porque tienen acoso sexual en el metro. Y usted dirá, las autoridades no son responsables de que un maniático, un enfermo vaya a masturbarse al metro. Es verdad. Pero sí son responsables de tener una seguridad y un chequeo constante en los diferentes vagones y paradas del metro de Santo Domingo. O sea, ¿será que las mujeres ahora no van a poder usar el metro? Mujeres que van a trabajar a otro lado de Santo Domingo y que se les hace fácil y económico usar el metro y que tienen derecho a usarlo porque es un transporte colectivo que le costó dinero a la República Dominicana. Pues resulta que ahora las mujeres se están sintiendo acosadas. Las denunciantes dicen que hombres las manusean y hasta se masturban. Señores, piden la intervención de las autoridades para que no se normalice esta práctica y se deje ya seguir con estas situaciones en el metro de descuido. Eso es descuido. Eso es falta de gerencia. Eso es falta de gerencia porque ahí debe de haber seguridad constante, chequeo constante de lo que está pasando, de lo que hace. Además, cámaras que deben de existir también monitoreándola constantemente cada segundo. Pero ¿y cómo es realmente que está trabajando lo que es la administración del metro? Yo lo dije hace días, señor presidente, cambia Rafa Santos de ahí. Él no dio pie con bola con el metro. Llévelo a otra institución que él pueda hacer un mejor trabajo, pero sáquelo del metro. Le está haciendo un daño a la población. Le está haciendo un daño a los empleados de esa institución, pero le está haciendo un daño también a su gestión. Usted que se quiere reelegir o que ya es el candidato oficial de su partido. Le está haciendo un daño, Rafa Santos, en el metro. Repito, mujeres están denunciando acoso sexual en el metro por maniáticos enfermos que la acosan, que se masturban ahí mismo en el metro. Y las autoridades y la gerencia de esa institución del metro tienen una venda en los ojos. No están viendo absolutamente nada. Esa es la situación y desde aquí le hacemos el llamado porque esto realmente es preocupante. Por otra parte, señores, decir que la Policía Nacional le ocupó delincuentes, vamos a llamarle de la 42 en Capotillo. La Policía Nacional informó que agentes adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la propiedad de la Dirección Central de Investigación de CRIM junto a representantes del Ministerio Público realizaron un alto operativo en la 42 de Capotillo en el Distrito Nacional. Allí ocuparon joyas, ocuparon drogas, máquinas tragamonedas, entre otros artículos, y donde dos personas resultaron heridas, perdón, detenidas por estos allanamientos en la 42 del Capotillo del Distrito Nacional. También decir que imponen 18 meses de prisión contra seis personas que tienen que ver por el tráfico internacional de lo que son las armas de fuego. La jueza Iris Borguén Santana de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de medida preventiva como medida con prisión preventiva, en este caso, como medida de coerción contra seis personas por tráfico internacional de armas de fuego. El tribunal también declaró el caso complejo y dispuso el pago de garantía económica a otras personas que están involucradas en este caso. Esto fue en Santiago. Cambiando de tema, hay que hablar, señores, de la visita del presidente de Surinam, que estuvo presente en el Palacio Nacional ayer y que, pues, fue recibido con todo el protocolo debido por el presidente y demás funcionarios públicos. República Dominicana y Surinam firman cuatro memorándum de entendimiento. Firmaron ayer cuatro convenios en materia de energía, agricultura, industria de hidrocarburos y servicios aéreos. Así informó la presidencia de la República Dominicana. Los acuerdos rubricados con el contexto de la visita oficial del presidente de Surinam a la República Dominicana confirma objetivo de compartir, fomentar un entorno propicio para fortalecer los lazos bilaterales, facilitar una mayor colaboración empresarial y aumentar el comercio mutuo. Así lo dio a conocer la presidencia en el día de ayer a través de un comunicado. Yo decía que siempre que sea para bien de la República Dominicana hay que aplaudirlo y que estos acuerdos, estos anuncios que ahora se dan, se hacen para que el pueblo conozca, que no se queden solamente en escritos, que no se queden solamente en prensa, porque realmente debemos ir cultivando relaciones comerciales con otros países. Sobre todo en estos momentos donde estamos viviendo la situación de Haití, también es importante buscar otras alternativas, relaciones comerciales con otros países. Que esas cumbres donde asiste el presidente de la República sirvan también para traer lazos de verdad con otras naciones del mundo. Decir señores, por otra parte, que han subido los problemas respiratorios en los niños. Que los centros públicos y privados están recibiendo diferentes casos respiratorios de niños que llegan a estos centros de salud. Ahora no solamente es el dengue. La demanda de camas por dengue ha bajado, pero ha subido por afecciones respiratorias en hospitales pediátricos. Hugo Mendoza y Robert Reed Cabral. Esta es la situación. El cambio también porque aunque usted sienta que hace el mismo calor. Bueno, el calor también provoca esto y más cuando es un calor húmedo. El cambio que pasa en octubre es costumbre muchas veces de traer problemas respiratorios. La influenza anda por ahí acabando. Averigüe dónde están vacunando cerca de su casa. Tenga cuidado de que no usted no tenga gripe, que no tenga la influenza o su hijo al momento de ir a vacunarse porque no, no, si está enfermo no debe de hacerlo. Pero si está sano, aproveche y vacúnese contra la influenza porque lamentablemente están subiendo los casos respiratorios en los niños en nuestro país. Es tiempo de marcharnos. Gracias por haber estado con nosotros en esta hora de Buenos Días RD a través de Luna TV canal 53. El próximo lunes de nuevo con ustedes una servidora y también mi compañero Alberto Mota. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!